Que buena 122, un stop reducido, 17 céntimos, 122, 122.00, el spice se viene abajo, 122.00 para UTX, 5 céntimos de split, ojo cuidado, no veo presión, ahí está la presión, acabo de entrar con un lote de 500, voy a arriesgar exactamente en esta acción 80 dólares aproximadamente, ¿vale? Puede ser que habrá un split fuerte y me tire la posición abajo, vamos a ver si es capaz de romper el 122, mirad, del TAS hay una orden iceberg clara, esto suele acompañar a un breakdown, ¿vale? Lo suele acompañar, otra cosa es que lo haga, pero lo suele acompañar, estamos con 500 shares y fuera, 57 dólares, le hemos sacado esta operación, me la ha quitado rápido, no me he quitado parciales porque he entrado con 500 shares, he tenido que aguantar un poquito más, mirad, va a hacer un break de 30 céntimos, ¡guau! ¡Qué bien! Bueno, 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 vale, UTX, 40 céntimos de break, joder, ¡qué bueno, macho! Está en mínimo 15.005 AHALO, buena presión compra ahora en 15.00, puedo arriesgar hasta, acabo de entrar con un lote de 1000 shares, voy a arriesgar exactamente 90, ¡guau, guau, guau! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta tiene poco recorrido, traders, poco volumen, estoy a punto de quitarme la posición entera porque tiene poco volumen, vamos, tiene poco volumen, me quito la mitad, traders, está regulando, me quito la mitad, he entrado en 14.96, me quito la mitad, a punto de quitarme la posición entera, en el más mínimo momento que yo vea que esto se da la vuelta, tiene un split de 7, ¡ojo, cuidado! Fuera, fuera, 56 dólares, H-A-L-O, buen break a 15.00, he entrado tarde, he entrado yo creo que justo, justo al hacer el break, ¿vale? Bueno, buena operación, 1000 shares, un riesgo que me daba esta vez anterior, aproximadamente de unos 8 céntimos, 9 céntimos creo que ha sido, 56 dólares, ¿vale? Veréis, no he ido a por el 1 a 1, sabéis que lo bonito es ganar más, al menos lo mismo que arriesgas, ¿no? Es una cosa que yo tengo que mejorar, pero es porque tengo que mejorar la gestión de la operación, una cosa es detectarla, que es lo que hemos hecho ya dos veces, y la hemos hecho bien, hemos detectado bien esto, ¿vale? Pero luego hay que saber operar, y para eso tienes que estar muy atento a cómo se desarrolla la vela y la operación, ¡guau, perder dinero! Efectivamente, Alberto, efectivamente, Y-E-T-I, 18.00, ¡guau, está mola! 200, ¡guau, está mola! 200 dólares de stop, 20 céntimos, ¡guau, está mola! 18.00, ¡ojo, cuidado, eh! Ojo, cuidado, 100, voy a recar, voy a recar 100 dólares, acabo de entrar, con un plote de 500 sales, 18.00, había presión clara, ha abierto un split de 10 céntimos, voy a recar 120 dólares en mi stop, ¿vale? Hasta aquí, y es lo máximo que estoy dispuesto a recar, 120 dólares en esta operación, Voy a estar muy atento, 18.00, Y-E-T-I, tendría que hacer algo, baja un poquito, tiene un split de 9, un split alto, vamos, vamos, no hagas un pullback ahora, por favor, no lo hagas, por favor, no lo hagas, no me hagas un pullback, por favor, me quito la mitad, traders, ¡guau, me quito la posición, guau! Va a llegar a 50, traders, va a llegar a .50, me la quito, me la quito, me la quito, fuera, 67 dólares, ¡joder! ¡Ay! Dios, es que hay este un split enorme, Dios, que buena, bueno, 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 a ver, a ver, traders, vamos a ver, hemos hecho una primera operación, la primera operación del día, la primera operación, bueno, bueno, Y-E-T-I, he visto una presión, he visto intensidad en el 18.00, hace velas muy feas, esta acción no me gusta nada, nada, mirad que velas tan irregulares, feas, sin estrechamiento, con espigas, con los palos estos de poca continuidad, no me mola, no me mola, por eso me he ido, y además me ha visto un split de 10 céntimos, incluso de 15, y por eso me he ido con la posición. 30 dólares de riesgo, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, está entrando volumen, los lotes se consumen, acabo de entrar con un lote de 1.000 acciones, como veis aquí, LABU, LABU, es una ECN, pero merece la pena, porque creo que puedo hacer un buen break, 125, mirad el paquetón que hay aquí, yo creo que puedo hacer un break de 20 céntimos, voy a arricar 70 dólares en esta acción, ¿vale? Bueno, ahora mismo debería arricar 40, voy a intentar no arricar más de 60, ¿vale? No me parece un riesgo excesivo, está imprimiendo lotes, veis, está imprimiendo operaciones, el lote se va consumiendo poco a poco, veis, 46.00, estrechamiento y consolidación del libro, otra cosa es que salga, ¿vale? Otra cosa es que salga, ya sabéis que, pero bueno, las probabilidades de que esta acción haga un break son altas, ¿vale? Por eso he entrado, son altas, quizás le falte un poco más de volumen, bueno, eso no lo voy a discutir, pero veis, el lote se está consumiendo, ¿es posible que haga un break? No sé, igual puedo hacer un break de 10, bueno, el break de esta va a ser pequeño yo creo, lo acabo de hacer, vamos, 120, me quito la mitad, Dios traders, me cago en la leche, qué pedazo de break que acabo de hacer, me voy a quitar otro 50% ahora mismo, mirad, 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 de 20 céntimos lo va a hacer, lo va a hacer, míralo, 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 me quito otro 50% traders, me quedan 250 acciones, lo voy a hacer un poco más grande, Dios, qué bien, a ver, un poquito, toma, no puede ser, vamos, venga, Labu, L-A-B-U, vamos a por él, vamos a por él, Labu, sí señor, Labu, toma, jeroma, pastillas de goma, esto, a ver trader, vamos a ver, bueno, 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 30 céntimos de break, trader, bueno, 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 ojo, cuidado, ojo, cuidado, uy, que te vas, no te vayas todavía, ahí va, a la topa, ay señor, a ver, esperad un momento, porque me parece que más de uno ya sabéis lo que voy a hacer ahora mismo, sí, esperad un segundo, por favor, que si no lo hago reviento, a ver, esperad un segundo, un segundo, porque esto, sí, no, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada, porque todos sabéis esto, lo que, esto, ya, todos sabéis esto, bueno, vale, ya, una vez pasada la euforia, eh, me alegra mucho, Daytraderful, que pasa Daytraderful, bienvenido, oh sí, oh sí, bueno, pues sí, esta ha sido, ha sido la operación del día, estoy muy contento, eh, acabo de entrar, traders, con mil, una posición de mil, stop, 60 dólares, vamos a ver cómo evoluciona esta operación, estoy un poco nervioso, vale, estoy bastante, estoy bastante nervioso, pero bueno, creo que esto es algo habitual en todo esto, es mi primera vez, he entrado al 19.46, un poquito tarde, está haciendo el break, lo está intentando, hoy el SPY no nos va a ayudar con las bajistas, es totalmente en lo claro, así que vamos a tener mucho cuidado con cómo evoluciona todo esto, 19, tal, y fuera, 150 dólares, primera operación, Dios, joder, OSTK, bueno, vamos a ver, OSTK, 19.50, eh, 19.50, ahora voy a hacer como si fuera un youtuber profesional, vale, hitpaul, ¿qué pasa? Benjamín, ¿qué pasa? Estamos haciendo day trading, scalping en acciones americanas, OSTK, break del 19.50, mirad lo que está haciendo, fantástico, bueno, a ver, me he ido, he cerrado toda la posición, obteniendo 150 dólares, y había arriesgado 60 dólares, ¿por qué? Porque ha abierto un SPY de 25 céntimos, y era una puta locura, vale, entonces he decidido salir con toda la posición cuando me ha parecido interesante, estoy consolidando OSTK, está estrechando y consolidando, vale, 18.00, ahora mismo está dando un stop, el stop para mí sería ahora la vela actual, vale, 17 céntimos, la vela anterior, 23 céntimos, 17 céntimos, bueno, 170 dólares con milsares, realmente yo lo dejaría en 80 dólares, Aprox, vale, de riesgo, con 500 shares, vale, que es lo que tengo preparado, me gustaría ver aquí presión compradora, en el 18.00, a ver si hubiera, si apareciera presión compradora, 18.00, riesgo aproximado de unos 80 dólares, no más, para esta acción, el SPY, Char, me alegra un montón, que te guste, que te gustara el vídeo de ayer, y que te guste esto, yo creo que esto va a estar bien, yo creo que vamos a aprender más, y vamos a disfrutar mucho más, OSTK va a ser mi último intento del día, bueno, mi segunda operación, podría ser mi segunda operación, pero no voy a buscar más, son las 10, hora local de Nueva York, y sabéis que me tengo que ir, así que voy a esperar unos segundos más, vamos, acaba de estrechar, muy bien, ahora está dando un stop de 170 dólares con milsares, 17 céntimos, voy a seguir con 500 shares, para obtener un riesgo máximo de unos 80 dólares, vale, no me gustaría palmar más de 80 dólares, el SPY está cayendo ahora, ojo, cuidado, que está cayendo, ojo, cuidado, que el SPY está corrigiendo, a ver si esta se anima, tiene un split de 4, suficiente para ver aquí la presión compradora, en el caso de que la hubiera, está bajando, parece que se está animando, tiene poco volumen, también, te voy a esperar un minuto más, OSTK, te puedo esperar un solo minuto más, un solo, vale, vamos, 18.00, ojo, cuidado, stop, repito, de 80 dólares para OSTK, 18.00, presión, ahora quiero ver aquí presión, no la estoy viendo, no la veo, no la veo, sigo sin verla, 18.00, no hay presión en 18.00, está dando un stop ahora cortísimo de 6 céntimos, yo voy a seguir arriesgando, máximo 80 dólares con 500 sales, aunque serían 30, 40 dólares ahora, ajustando todos los parámetros de riesgo, de céntimos, de stop, sigo sin ver presión, no hay presión, 18, ahora sí hay presión, y ahí estoy dentro, con 500 sales, vamos allá, 60 dólares de riesgo como mucho, vamos a esperar que haga el break, lo tiene que hacer, las probabilidades de que lo haga son elevadas, vamos, OSTK, te voy a dar 70 dólares de riesgo como mucho, y si no, me voy a ir corriendo, vamos, había presión, la siga viendo, te quedan unos lotecillos por consumir, vamos, y hace el break, vamos y vamos a terminar bien el día, vamos, el SPY no nos está ayudando ahora nada, vamos, vamos, no, mierda, 67 dólares traders, bueno, bueno, dos operaciones, OSTK, iba buscando el break del 18.00, ha fallado, pensaba que las probabilidades de hacer el break eran mayores, ha fallado porque el SPY estaba justo en esta vela, estaba aquí, así que, un break que no ha salido, un riesgo ajustado a 60 dólares, la verdad es que le he dado un poquito más de lo, bueno, a ver, ajustando parámetros y tal, deberían ser, deberían haber sido 30 dólares del riesgo, vale, la he dejado correr un poco más, me lo podía permitir, 79 dólares traders, así que, vamos, muy contento, primer día en, con mi careto, 0, 0, short, bueno, he entrado tarde, me da igual, me da igual, había muchísima presión y creo que puedo hacer un buen break, de hecho traders, break, break, joder, muy bien, SFM, rapidísima, ha sido la, la, muy buena operación, traders, operación épica, 225 dólares, he entrado con mil sales, riesgo de 100 dólares, ha sido una cosa rapidísima, he visto la presión, no me ha dado tiempo a contarlo, he medido el riesgo, solo 10 céntimos, que con mil sales, ya sabéis que son 100 dólares, así que ha sido un pedazo de operación por la rapidez, me cago en la, mmm, to, somos francotiradores, traders, somos francotiradores, ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡225 dólares! ¡Sí, señor!